Que siga con su música, que no tire la toalla. Todo el tiempo me ayudaba, más que todo el tiempo. Nos sentimos orgullosos. Adiós, papá, que vamos para adelante si Dios quiere. Yo amo que Hugo sea un milagroso de San Pedro. Dijo, no, pues, es la mano derecha. Dijo, no, pues, es la mano derecha.